Bienvenidos al canal de Meidron, un canal alucinante del que voy a contar su historia y haceros saber cómo resurgió después de... Hola chicos, ¿qué tal? Yo soy Maylet y como lo prometido es deuda, hoy les traigo los ganadores del sorteo de la promoción de canales. Aquí en la descripción, como siempre, les voy a dejar los enlaces que obviamente en esta ocasión no son descargas, sino lo que redirige a cada uno de los canales que en total fueron 10 ganadores. El primero que aparece en la lista es el ganador de la colaboración, así que estos días voy a contactar a esa persona para saber si quiere o no quiere hacer la colaboración. Sin más preámbulos, pasemos con el video. Y hola gente de YouTube, ¿cómo están? Sean bienvenidos a mi canal, mi nombre es Android Star y el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer una intro glitch o una transición glitch como la que estarán viendo a continuación. Aquí tenemos la vista previa a este canal que como se dan cuenta es un canal pequeño con poco contenido, pero aún así tiene calidad ese contenido. Si ustedes buscan aplicaciones, alguno que otro truco o más que todo cosas sobre diseño, porque según yo sería la fuente de este canal, estaría muy bien si ustedes quieren ir a suscribirse ya que sería apto el contenido para ustedes. Hey chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien porque hoy les traigo un nuevo video para el canal de YoAndroid. Esa segunda promoción al parecer también es para un canal de diseños y en el caso de que ustedes sean fans de Alexius, aquí les tiene un tutorial de cómo crear un avatar muy parecido. Si ingresamos a la sección de videos, igualmente cuenta ese canal con algunos sorteos, tenemos lo que serían tutoriales y demás cosas que tal vez les llame la atención. La tercera promoción va para un canal nuevo que hasta ahorita tiene 4 suscriptores y es el canal de una chica. Contamos solamente con dos videos, uno que sería la primera partida que entiendo yo jugó ella en ese juego de Free Fire y la segunda de cómo conseguir novio dentro de ese juego, que la verdad no sé si alguien más está interesado en eso porque aquí tiene este video. La idea está en que yo quiero recomendarle a esta chica de que trate de buscar música sin copyright porque ya me di cuenta de que YouTube le metió infracción en los dos videos. La cuarta promoción es para este canal que al parecer, por lo que dice su nombre, su logo y todo lo que aparece aquí, se dedica a subir gameplays de Free Fire. Supongo yo que graba las mejores partidas y eso es lo que sube aquí al canal. Entonces, si ustedes están interesados, inclusive parece que él sube directos con los suscriptores, aquí en la descripción pasaré el enlace para que se unan. La quinta promoción va para el canal de una chica que a decir verdad me sorprende la suerte que tiene porque es la segunda vez que gana conmigo un sorteo de promoción de canales. Vamos a encontrar un contenido muy variado, desde gameplays, por lo que puedo darme cuenta, aplicaciones para Android, tutoriales y también tenemos algo como una especie de videoblogs o storytime, puedo decir yo. La sexta promoción es para un canal que también se dedica a subir gameplays, pero en esta ocasión no son de Free Fire, sino de Fortnite. Me llama la atención el segundo video que aparece de arriba hacia abajo, la verdad no lo he visto y tampoco creo que él se vaya a ir del canal, o si no, no hubiera participado en ese sorteo y tal vez esto sea una señal divina que le diga que continúe con sus videos, ok, ¿no? La séptima promoción es para el canal de una chica que al parecer es nueva subiendo videos y me puedo dar cuenta porque si ingreso a la sección de videos solamente aparecen tres y son recientes. Por lo que estoy viendo hasta el momento puedo suponer de que es un canal con contenido variado, la verdad no sabría decirles qué contenido esa chica va a seguir subiendo, pero pues se ve interesante. Hola mis fantásticos amigos youtuberos, bienvenidos a un nuevo video informativo, tutorial y educativo, del cual vamos a hablar de esta grandiosa aplicación como es Jet Audio Plus. La octava promoción es para un canal que al parecer se dedica a subir contenido para Android. Si ingresamos a la sección de los videos aquí vamos a ver contenido llamativo como lo que serían aplicaciones de edición de video, lanzadores, aplicaciones para wallpapers, entre muchas otras cosas y la mayoría, hasta donde puedo ver, creo que son aplicaciones premium. Bienvenidos a otro nuevo video para el canal. Esta vez gente como están viendo aquí en la miniatura de fondo les traigo este tutorial de texto 3D, bastante sencillo, pero bastante bueno, va a quedar bastante bien en sus diseños. La novena promoción va para este canal que cuando ingresé a ver el contenido me sorprendió mucho, ya que en la ruleta solamente me aparecía el nombre del ganador y pensé que era un canal dedicado a Android. Pero si ingresamos a lo que sería la sección de los videos, vamos a poder visualizar que nos trae tutoriales, packs y todo lo relacionado al diseño. Y la última promoción va para el canal de esta chica que dice Mabel y sus tejidos, ya para cerrar este video. Como lo dice su nombre o el nombre de su canal se dedica a subir tutoriales, creo que se dice así también, ¿cierto? de cómo hacer ciertas cosas con la aguja de crochet, que serían pues obviamente los tejidos. Vamos a tener lo que serían puntadas, vamos a tener la opción de técnicas, entre muchas otras cosas que está también interesante. La verdad yo sí creo que estos videos los vería con mucha atención, ya que me gusta todo lo que tenga que ver con manualidades. Bueno chicos, yo creo que eso ha sido todo por el día de hoy. El video fue algo corto porque yo soy mala para ese tipo de cosas. Es decir, no sé exactamente cómo se promociona un canal, pero yo creo que la intención es lo que cuenta. Y se demostró lo que sería la vista previa, más o menos el contenido que tiene cada canal. Con eso si a alguien le llaman la atención, les recuerdo que en la descripción están los enlaces para que puedan ir a suscribirse. Si ustedes participaron y no ganaron, no se desanimen que siempre va a haber otra oportunidad para que puedan participar y salir promocionados aquí en mi canal. No siendo más, espero que les haya gustado el video, felicitaciones a los ganadores, espero que la gente de alguna manera los pueda apoyar. Me despido con besos y abrazos y nos vemos en una próxima ocasión.